A todo el que lo vea, la clave, aparte de la fórmula, es decidir tener alegría, decidir vivir con alegría. Y eso lo decides cada mañana que te levantas. Totalmente. Al final resurges con una actitud como la tuya, tío. Exactamente. Es que no tengo duda de ello. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alfred Montes 9 y hoy estamos en San Fernando de Henares. Y sí, esto que tengo aquí detrás es una carnicería, pero la carnicería con el concepto más loco que había visto hasta ahora. Y venir conmigo que os voy a enseñar quién anda detrás de esto. ¡Vamos! ¿Qué tal, Alberto Mancho? ¿Qué pasa, Alfredo? Encantadísimo, tío. Igualmente. Bueno chicos, aquí le tenéis el dueño y creador de todo este concepto. Y ahora vamos a tener una entrevista guay, ¿no? Sí, una entrevista de puta madre. Vamos con ello, va. Bueno chicos, ahora sí que sí, ya le tenemos con nosotros a Alberto, dueño de las de las carnes. Así que cuéntame, pues bueno, cuéntanos un poco quién eres y qué hacemos aquí hoy. Pues mira, yo soy Alberto Salto, fundador de esta maravilla, de esta genialidad, de la de las carnes. Y tengo 33 años. ¿Y llevas trabajando cuántos años de carnicero? Pues cogí un cuchillo con 15 años. ¡Hostias! ¿Y cómo empieza? 18 años. ¿18 años? No siempre de carnicero, empecé siendo pollero. A los 20 años es cuando empecé de carnicero, de hecho en tu pueblo. Sí, morato de tabuña. ¿Cómo es la vida, eh? Flipas. Para que veas, y justo nos ponemos ahora. Flipas. Pues cuéntame, ¿cómo ha ido todo tu progreso? ¿Por qué decides ponerte por tu cuenta? ¿Cómo has ido progresando? Pues a ver, es una pregunta... Sobre todo en los inicios, en las bases. Vamos desde el principio. Yo, a ver, con 15 años, pues había necesidad en mi casa. Por desgracia, a mi madre le costaba darme los dos euros para el desayuno en el instituto. Entonces empecé por las tardes en una pollería, que era la pollería de mi hermano mayor. Mi hermano era pollero. Y empecé ganándome 10 euritos cada tarde que iba. Iba los lunes, miércoles y viernes, y los sábados me daba 20 euros. Y nada, rápidamente me empezó a gustar mucho y empecé a trabajar a tiempo completo. ¿Y luego ya cuándo empiezas como carnicero? Cuéntanos un poco. Pues mira, hay muchas cosas entre medias, pero bueno, yo empecé siendo pollero con mi hermano, como te he dicho. Después me alejé de mi hermano porque quería prosperar. Vale. Seguí en una pollería, en otra. Y llegó un momento, justamente yo hacía los 18 años, y monté una pollería. Vale, ¿tú solo? Yo solo. Me independicé y monté una pollería. Y esto era 2007. Y si recuerdas, en 2008 vino la crisis gorda. Yo tuve que cerrar la pollería. Era muy novato. Y ahí las cosas estaban bastante jodidas. Entonces es cuando... Bueno, yo me quedé con muchas deudas y demás. O sea, tú te independizaste y a la vez que fuiste por tu propia cuenta. Sí, bueno, cumplí los 18 años, pedí dos préstamos, monté una tienda y me independicé. Hostia, puta. Tienes unos huevos bien puestos, ¿eh? La verdad que sí. Los huevos los tienes bien puestos, sí. Sí. Y en febrero de 2008 fue cuando tuve que cerrar. Me quedé con una deuda bastante grande. Y en mi oficio nunca falta trabajo. Pero por aquella época era complicado, ¿sabes? Y ahí fue cuando decidí cambiar. Ya que yo siendo pollero ya tenía buen sueldo. Vale. Era jovencito. Y por eso a mí la carne me gustaba mucho. Y nunca me había atrevido a dar el paso. ¿Por qué? Porque era volver a rebajarme el sueldo, etcétera, etcétera. Empezar de cero otra vez. Viviendo independiente, pues era complicado. Pero en esa época que el trabajo estaba muy difícil, fue cuando vi la opción. Dije, pues mira, no hay otra cosa, pues ahora es el momento de dar el paso. Y empecé en una carnicería, ahí en Morata en la Julia. Vale, empiezas en una carnicería y cuéntanos cómo vas progresando en esa carnicería para decir, hostias, me quiero poner por mi cuenta. Pues la verdad es que el progreso fue muy rápido porque el mundo de la carne me empezó a encantar. Y hasta que llegó el momento de ponerme por mi cuenta, pasaron muchos años. Yo tenía bastante deuda, había empezado en otro oficio. O sea, yo empecé, o sea, volví a ponerme por mi cuenta con el haz de las carnes en 2016. O sea, que fíjate todos los años que pasaron. Vale, o sea que hasta 2016 lo que hiciste fue currar, devolver la deuda, darle caña. Currar como un desgraciado. Currar como un desgraciado hasta que me hicieron encargado de Morata. La pasé a la tienda de Colmenar de Oreja, que es donde me hicieron encargado, estuve dos años. Y ahí, como que había llegado al tope en esa empresa y decidí irme. Y me llamaron de aquí, de San Fernando, a una tienda que querían levantarla. Porque estaba un poco... O sea, que te llamaron para que levantaras tú la tienda. Sí, exactamente. Y es cuando vine aquí a la tienda de San Fernando. ¿Y por qué crees que te llamaron a ti? Porque el chavalito que trabajaba allí me conocía, me veía en Facebook. Yo llevaba el Facebook de mis jefes. Vale. Que de hecho ahí es cuando... La primera vez que me pidieron una foto por la calle fue llevando el Facebook de la empresa de mis jefes. O sea, tú empiezas en redes sociales con Facebook. Sí, exactamente. ¿Y por qué, cómo se te ocurre empezar en redes sociales con una carnicería, no? O sea, en plan, puede sonar loco. Sí, pues mira, yo era anti redes sociales. O sea, yo no tenía ni siquiera, tenía WhatsApp. Hostia, no jodas. Sí, sí, te lo digo en serio. O sea, era anti redes sociales totalmente. No tenía ni WhatsApp. Y un día vino mi hermano pequeño y me dijo, ¿Habéis visto a un tío que vende chuletones por Facebook? Oye, pero tú estás loco. ¿Por Facebook cómo va a vender chuletones? Que sí, que sí, me lo enseñó. Me enseñó a este hombre que fue el primero en el mundo de las ganas que vendía... ¿Chuletones por Facebook? Sí, por redes sociales. Y justo era la época que a mí ya me iban a ser encargado. Y me iban a pasar a la tienda de Colmenar. Entonces yo me hice WhatsApp, me hice un Facebook para mí y decidí hacer un Facebook para... Y empezar a subir cositas. Para mis jefes. Y yo empecé a subir cositas y pues de repente, o sea, es que nada, en dos, tres meses empezaba a venir la gente de todos los pueblos. De Fuentidueña, de todos los pueblos de alrededor, venía a comprar ahí a Colmenar de Oreja. Hostia. Sí, ahí es donde vi que las redes sociales iban a ser el futuro. Tenía potencial. Bueno, era en el presente ya. No existía Instagram ni TikTok. Joder, ¿esto de qué año me estás hablando? Esto del 2014. Hostia. Hostia, el que empiezas ahí, vamos, el del segundo. Y sí, además que mis jefes me decían que no, no hagas ninguna red social, que eso es un arma de doble filo. Y yo dije, si hago las cosas bien, ¿por qué no vamos a enseñar lo coño? Hay que subir la venta. Y empezó a funcionar y de hecho funcionaba. Subí la venta muy, muy rápido en esa tienda. Y sí, ahí yo vi que las redes sociales eran importantes. Totalmente. Y en San Fernando, cuéntame, ¿cómo ayudas a esta gente a subir su tienda? Yo empecé el 15 de enero del 2016, llegué a esta tienda. Yo iba a estar un periodo de un par de meses con el encargado que estaba en esa tienda, pero en la primera mañana decidí irse. ¿El encargado? Sí. ¿Y te quedaste...? Me quedé yo solo. Sí, porque yo llegué ahí para levantar la venta. Sí, sí, sí. Entonces, la primera mañana, en dos horas, vi muchas cosas que no me gustaban. Cosas típicas de carnicería, ¿sabes? Que no entraban dentro de mi forma de trabajar. ¿Qué no entra dentro de tu forma de trabajar? Ese está feo, así decirlo. No, bueno, pero en plan... No que suene feo, sino que ¿cómo te gusta trabajar a ti? A mí me gusta trabajar... Lo más importante es la transparencia. Vale. Lo más importante, y ahí, por desgracia, cuando te enseñan el oficio del carnicero, te enseñan antes los truquitos de cómo sacar más dinero, cómo engañar a cada clienta. De hecho, la competición entre compañeros dentro de una carnicería es a ver quién engaña a más clientes, ¿sabes? Al cabo del día. Hostia. Estas son cosas que no se saben, pero bueno, hoy se van a saber. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas no van conmigo. A mí me encanta la transparencia, me encanta la educación al cliente. Entonces, en una hora que estuve con ese hombre, se descuadró demasiado y se piró. Hostia puta, macho. Estoy flipando. Yo, por ejemplo, no utilizo mandil a la hora de trabajar y no lo utilizo por una razón súper importante, que de hecho me critican otros compañeros de oficio por eso, por no llevar mandil, pero es que cuando llevas mandil eres más guarro, inconscientemente. ¿En serio? Te lavas menos las manos, te preocupa menos de mancharte. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Si tú vas con la ropa limpia, no como que se haces así. Eso es verdad. ¿Sabes? Si no... Es lo más visto, ¿eh? Hacer así. Es lo más típico, tú vas en un carnicero, es muy típico ver los dos rodales aquí y si le da la vuelta al mandil también los lleva. Totalmente. Porque es el mismo mandil toda la semana. Entonces, esas cosas a mí no me gustan. Yo prefiero trabajar más tranquilo, o sea, más preocupado de hacer las cosas bien, de no mancharte, de estar lavando todas las manos continuamente y todo ese tipo de cosas. Entonces, este tío me dura muy poquito. Y ya me empecé a quedar yo ahí a cargo. Pero, al segundo mes, hubo un comentario del que era mi jefe con otro compañero de, venga, dame 18.000 euros y te queda la canicería. Y yo me quedé pensando... Que lo lanzó así y tal. Sí, a mi compañero, al que me había llamado a mí para venir a la jornada. Vale, vale. Y que no era de la misma empresa, pero era de la empresa de al lado, porque estábamos en el local, estábamos dos empresas juntas. Vale. Y yo me quedé con la cosa y por la noche le llamé y le dije, oye, si en vez de comprártela a él, te la compro yo. Ah, pero ¿qué la quieres? Digo, pues no me importaría. La tienda vendía muy poquito, vendía 8.000 euros al mes. Eso es una ruina. O sea, para este tipo de servicio... Sí, es una ruina. Vale. Y me dijo, pues sí. Y entonces yo fui al banco. Y pregunté y me dijeron que era inviable totalmente porque yo con las deudas que tenía no me podían dar un préstamo para yo empezar otro negocio. Entonces tuve que tomar una decisión bastante difícil que es volver a casa de mi madre. Y volví durante un año para pagar todas las deudas, bueno, casi un año, para pagar todas las deudas y que me dieran el préstamo cuanto antes. Vale. En ese transcurso sí que es verdad que hubo un cambio de opinión de mi jefe. Ya no me la quería vender porque estaba subiendo a la tienda. Yo quería que hiciese una obra que no quería hacer. Había ahí un rollo y hubo un momento en el que decidí dejar de ser carnicero. No jodas. Estaba ahí tan quemado, sí, porque decidimos apostar por levantar la tienda. Y yo dije, vale, ¿me queréis? Pues venga, vamos, yo estoy con vosotros. Y yo me fui una semana de vacaciones, me sacrifiqué para levantar la tienda. Supuestamente mis dos jefes iban a hacer lo mismo y no lo hicieron. Entonces yo estaba muy quemado y llegó un momento que dije, mira, estoy cansadísimo de no poder trabajar mi oficio como a mí me gusta. Es una putada. Sí. Estar trabajando de tu pasión y que te queme. Bueno, que por culpa de otra persona... Y que tengas que hacer cosas que no te gustan dentro de tu oficio es complicado. Pero bueno, eso pasa... Sí, pasa mucho. En la mayoría de los sitios. A no ser que tú crees... Bueno, que hagas lo que he hecho yo. Eso es. Crear el negocio en base a lo que te gusta de él. Pero bueno, seguimos en la historia. Entonces decidí apuntarme a la prueba de acceso a la universidad. Yo no tengo ni la ESO. No terminé la ESO porque con 15 ya empecé a trabajar. Yo estuve hasta el tercero de la ESO. Vale. Pero ahí decidí apuntarme a la prueba de acceso a la universidad para empezar a estudiar y cambiar un poco de vida. ¿Qué pasa? Yo ahí presioné mucho a mi jefe y le pedí más tiempo libre. Vale. ¿Qué pasa? Que ahí ya estaba un poco quemado y yo aproveché para hacer fuerza y que me vendiera a la tienda. ¡Hostia! Sí. Porque justamente ya ahí yo ya terminaba de pagar todas las deudas. Bueno, fue todo un... Ya lo tenías todo mucho más en tu mano. Yo ya era o este camino o este. Una de dos. O me pongo a fuego a estudiar o me tienen que vender a la tienda. Entonces llegó un sábado, que me acuerdo perfectamente, y estuve toda la semana sin pagar a proveedores, guardando el dinero. Y llegó el sábado y le dije a mi jefe, tengo el dinero para hacer la obra, tengo el presupuesto, no he pagado a nadie, o hacemos la obra, me voy. Y me acuerdo que me había unos papeles y los tiró. ¿No querías la tienda? Pues toma la tienda. Dame 25.000 euros y te quedas en la puta tienda. Así que... Y así fue. Le dije, pues sí, sí quiero la tienda. Y al lunes siguiente fui al banco y ya no me pedía 18.000, me pedía 25.000, pero me daba igual. Porque yo quería la tienda. Yo en unos meses, sin esforzarme, y con todas estas idas y venidas que te estás contando, aún así estaba subiendo a la tienda. Yo sabía que en cuanto hiciese la reforma, cambiase el mostrador de helado, iba a subir más. Entonces a mí, coño, es que es mi pasión, ¿sabes? Que tenía la opción B de ponerme a estudiar, pero la opción A era la que me gustaba. Total, tío. Entonces fui al banco y así me dieron el dinero y me lié con ello. Y esto ya estamos en diciembre del 2016, que es cuando... Y empezaste ya con la tienda de San Fernando, que es la que tenías antigua, pequeñita, ¿no? Sí, justamente que nos acabamos de cambiar. ¡Ah, hostias! Vale, cuéntame ya, cuando empiezas tú solo con esa tienda, cuéntanos un poco qué acciones tomas, cómo empiezas a ir subiendo. Pues mira, lo más importante eran las redes sociales, que ya se estaba anotando, pero yo lo hacía... Yo hice, en esta tienda también hice un perfil en Facebook, que era Mercadito, los chicos. Pero claro, ahora ya podía poner mi nombre, El As de las Carnes, ¿sabes? ¿De dónde viene lo de El As de las Carnes? Pues mira, lo primero son mis iniciales, Alberto Salto, y yo quería juntar... O sea, en el marketing, yo no estudia marketing ni nada, pero es algo que entiendo, porque es algo básico, el marketing funciona en un milisegundo, ¿sabes? O sea, tiene que ser algo que, pum, te haga a tu mente pararse. Literal. Ni a ti directamente, sino a tu mente, inconscientemente. Y quería algo que no fuese lo típico, carnicería, Alberto, con un prado con vacas. Eso está más visto que los TVO. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho, que me lo regaló mi madre, que se llama La Buena Suerte. Ahí lo tienes puesto, La Buena Suerte. Hostia, tío. Sí, sí, sí. Que si no lo conocéis, os lo recomiendo a todos. O sea, ¿a ti también la has leído o no? No, tío. ¿No la has leído? Pues deberías. Además, es un libro cortito, que lo puedes leer muy rápido. Me la apunto, me la apunto. Me la apunto. Me lo regaló mi madre con 18 años y cuando me lo leí es cuando decidí montar la pollería por aquel entonces. O sea, que tú fíjate... A ver, me lo voy a comprar ya, ¿eh? Porque algo bueno tenía que tener. Sí, sí, sí. Entonces, ese libro es sobre dos caballeros, el caballero blanco y el caballero negro. Y es una historia sobre el mago Merlín y esos dos caballeros, ¿no? Y es en base a los tréboles de cuatro hojas. Es una moraleja que para mí es la moraleja de la vida. Según la perspectiva con la que vea las cosas, pues así es el camino. Entonces, quería juntar el trébol de cuatro hojas, mis iniciales, as, yo no tengo ni puñetera idea de jugar al póker. La verdad, es mi vida jugar al póker. O sea, yo no soy de cartas, no soy de azar, yo soy de trabajo, no sé. Entonces, pero claro, unas cartas, el as, yo pensé el as del póker, de tréboles, pero en vez de tres hojas, de cuatro hojas. Y una carnicería con unas cartas de logo es algo que dices, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te confunde inconscientemente. Totalmente. Entonces, con el diseñador jugando con eso, pues salió el as de las carnes. Que bueno, tío. Normalmente la gente se piensa que simplemente el nombre es por ego, ¿sabes? Pero luego cuando conoces la historia, o simplemente cuando me conocen a mí, que para nada es rollo egocéntrico, pues entiendes y mola mucho más. Totalmente. Pues cuéntanos cómo vas creciendo con esa tienda. Vale, pues ahí empezamos y yo lo que hice, la tienda se entraba por aquí y el mostrador estaba así. Y yo sabía que si lo ponía así. De frente. O sea, es que ya solamente ese gesto iba a cambiar todo. Y yo hice eso, viniendo a la tienda a poner las de las carnes, los puse por fuera, no sé qué. Y claro, era algo diferente, unas cartas gigantes en mitad de la calle, aunque no tienen mucho paso en la calle, la gente se quedaba mirando y llamaba mucho la atención. Y ahí empezó a subir la cosa poquito a poquito. Al principio empecé con el Facebook, pero en marzo, Instagram. ¿Sabes? Que por aquel entonces, pues, el Instagram es de niños, el Instagram es como para los niños, pero no era para los niños. El Instagram también podía estar un carnicero. Totalmente. ¿Sabes? Que no era lo visto, pero... Sí, 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 sí. Pero yo me puse y el tema de darnos... Fue una... Es que tú fíjate, esto lo cuento siempre, fue una cosa muy curiosa. Cuando vine a la tienda, por la parte de fuera, el diseñador me puso unas palabras, chuletón, hamburguesa, no sé qué, y me puso tienda blanca y es un producto que no me gusta vender. Me dijo, ¿por qué te lo cambio? Y le digo, yo qué sé, está mucho de moda los cachopos. Ponme ahí cachopos y los hago. Una palabrita así de pequeña. Y empezó a pasar a la gente, pero no haces cachopos que lo he visto. No jodas. Digo, sí, los hago por encargo. Sí, los hago por encargo. El cachopo hace siete años, pues era el típico de cecina y queso azul. Sí. O de jamón y queso. Sí. No se hacían más cachopos. De hecho, yo empecé a buscar por internet a todo el mundo que hacía cachopos y no veía otros sabores. Y yo vendía unas empanadas, que era una de morcilla con manzana, otra de queso de rulo de cabra con cebolla caramelizada. Y se vendían muy bien y dije, pues voy a hacer esto, pero dentro de los cachopos. Joder. Yo empecé a hacer el cachopo de rulo con cebolla caramelizada, de paté con mermelada y el de morcilla con manzana. Y me empezó a hacer un boom. Es que eso, además, es lo que me alucina, sobre todo de tu tienda, que empiezas a meter productos que dices, no he visto esto en mi vida, tío. Exactamente. Y escucha, o sea, era una cosa increíble. Nos teníamos que ir a la tienda a las tres de las mañanas para hacer cachopos. Nos hacíamos en una mesa que medía 2 metros por 60 centímetros. Y hacíamos mesas de cachopos que no te puedes imaginar. Hostia. O sea, que venir cachopos a punta para. Sí, vendíamos, hacíamos 600, 700 a la semana. Joder. Sí, sí, era un boom que no veas. Eso al principio. Y luego empezamos a hacer más. El récord es 1.200 en un día. Me cago en la puta, tío. Esas son muchas horas haciendo cachopos. Pero muchas. Sí, sí. Qué locura, tío. Y aprovechamos ese tirón. Y yo también, desde el primer momento, puse la web, hice la aplicación. Éramos la primera... ¿En qué momento se te ocurre hacer una aplicación para una carnicería, tío? Me lo ofrecieron gráficas al año. Que son con los que trabajo siempre. Vale. Me lo ofrecieron ellos. A la vez de hacer la web, me hacían la aplicación. ¿Y qué tal funciona para una carnicería? Muy bien. Es súper importante. Sí, porque tienes las notificaciones. Eso no lo tiene la web. Totalmente. Y eso lo tienes en el móvil siempre. O sea, te llega la notificación de una promoción y está muy bien, ¿sabes? Joder. Que lo digas. Sí, sí. Vale, cuéntame, con esta primera tienda decides abrir más, te quedas con ella hasta el día de hoy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Advertito, cuéntanos. Joder, pues desde ese momento hasta ahora han pasado muchísimas cosas. Muchas subidas y mucha bajada. Sí. Ha sido una montaña rusa. Y no, por supuesto que no me quedé parado. Empezó a funcionar muy bien la tienda, súper contentos, a coger mucha repercusión a nivel nacional. Y me ofrecieron abrir una tienda de Rivas en un supermercado. Vale. Me lo ponía en todo, entonces vi la oportunidad y dije, no tengo que invertir nada. Pues para adelante. Para adelante. Abrimos la tienda de Rivas y la tienda de Rivas empezó a funcionar muy, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Después de la tienda de Rivas abrimos la tienda de Chamberí. ¿En Chamberí? En el barrio de Chamberí, en Fernández de los Ríos. Y ahí llegó la maldita pandemia. ¡Fua! Me gasté, no me gasté mucho, pues ya era una carnicería, me gasté 50.000 euros. En la de Chamberí. En la de Chamberí, pero 50 días y tuve que cerrar. 50 días abiertas, tío. Claro, llegó la pandemia y el barrio de Chamberí es gente muy joven por la universidad o gente mayor, con segunda residencia. En la pandemia se quedó eso que parecía de Joaquín. Desolado, tío. Entonces aguantamos ahí unos días, pero el último viernes que abrimos se vendieron 300 euros y en la tienda de Sanfer vendimos 9.000 y pico y en la tienda de Rivas 6.000 y pico. Joder. ¿Qué pasa? Que era, dijimos, es que no tiene sentido dejarla abierta, ¿sabes? Así que esa la cerramos, tuve que estar un año entero pagando, pero aún así me compensaba no tener un empleado ahí para no hacer nada. Sí, sí, totalmente. Y ahí no nos quedamos. La pandemia fue... Cuéntanos, cuéntanos esa parte de la pandemia. Hostia, eso me... ¿Cómo lo pasas? Al principio, joder, es que esta parte tiene... ha tenido muchas cosas buenas y cosas malas. Por un lado, lo más visible es el cambio de la venta. Al principio, la gente compraba, todo el mundo lo recordaremos, compraba diestro y siniestro. Era increíble. O sea, echábamos todos los días 18 horas. Joder. Facturando, facturando, contratos de repartidores, pedí favores para que me dejaran furgonetas. O sea, era increíble. Porque hacía repartos a domicilio. Una de las chicas estaba 10 horas, 10 horas, sentada en la mesa, apuntando pedidos. No me jodas. Así, con el teléfono, con el WhatsApp y apuntando pedidos. Pim, pam, pim, pam. Una persona solo para eso. Y todo lo demás, pum, pum, pum. Preparando. Pero esto pasó a nivel nacional. Y al principio de la pandemia, pues era una maravilla, ¿sabes? Porque no se paraba de facturar. Pero cuando llegó agosto, fueron marzo, abril, mayo, junio. Fueron meses muy buenos. Pero llegó agosto y fue un bajo. Que no veas. ¿Por qué? Porque en otras carnicerías, yo me llevo muy bien con carniceros de toda España. No les pasó esto. Pero, ¿qué pasa? Mi negocio está enfocado a los momentos especiales. Y si recuerdas, al principio de la pandemia, la gente compraba cosas normales y seguidamente la gente empezó a cocinar. Y a comprar cosas más chuletones, que chicarriadas, no sé qué, no sé cuánto. Pero llegó un momento que ya eso desapareció. Y la gente, pues, compraba lo normal. ¿Qué pasa? Que hay productos más, y más en ese momento. Había productos más baratos dentro de lo que es la carnicería. Entonces, nosotros como que quedamos en segundo plano. Y eso, además, se sumó a que mi venta online desapareció por completo. Porque yo trabajaba, y ahí está lo malo, pero también lo mejor, de las mejores cosas que me ha pasado desde que tengo la de las carnes. Mi proveedor empezó a vender, o sea, a mí me pidieron un favor de que vendiese unos chuletones que ya me los mandaban cortados, tal y igual, porque al estar cerrada la hostelería no podían sacarlo. De hecho, mi proveedor ha salido en todos los canales de televisión y demás. Me pidieron el favor de vender unos chuletones concretos a un precio que me pusieron ellos. Yo prácticamente no ganaba nada, pero, coño, por echarlo en la mano, y empecé a vender chuletones de esos a puertas. Pero, ¿qué pasa? Que todos iban con su página web, porque ellos me los envasaban al vacío. Y a las dos semanas, ellos empezaron a vender el mismo chuletón un euro cincuenta más barato. ¡Joder! Y ya no solo eso, al principio, en cuanto lo hicieron, me bombardeaban WhatsApp de carniceros de otro lado. ¿Cómo me permites esto? ¿Cómo me permites esto? ¿Qué pasa? Las industrias no vendían al público final. Pero en pandemia. Pero en pandemia, pues cogieron y empezaron a hacerlo. Y no fue lo peor que lo hicieran ellos, sino que ellos, al ser los más potentes, todas las industrias cárnicas empezaron a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Toda la industria cárnica vendiendo al cliente final. Las industrias, no las carnicerías. Ya, ya, ya. Entonces era como dar un pisotón al pequeño comercio. Literal. Y ya no solo vendían las chuletas, sino ya que empezaron a meter todos los productos dentro de su web. ¡Joder! Que se dan de picada, no sé qué, no sé cuántos. Y te pongo un ejemplo. A mí me venían los lomos de vaca gallega a 30 euros. A 28, masiva, no sé qué. De eso te viene el lomo, hay que quitarle un montón de cosas para empezarlo, tal, tal, tal. Pues mi proveedor lo vendía a 32 en su web. Ya limpio, partido y puesto en casa. Ya. Ahí llegó uno de los productos que a mí me lo vendían a 6,90, ya lo vendían a 6,90 fileteados. Es que así no se puede. Entonces ahí llegó el punto de inflexión de las carnes y es lo mejor que hemos podido hacer. Ahí tanto mi socio Cristian como yo, que ya cuando he llegado a esta fecha ya le había vendido la mitad de la empresa a mi mejor amigo, el que empezó conmigo, Cristian. Bueno, decidimos, o sea, teníamos dos opciones. Una, meternos el rabo entre las piernas y seguir comprando a proveedores. Y la siguiente, que fue la que escogimos, es igual que ellos miraban para abajo, nosotros empezamos a mirar para arriba. Insofacto dejamos de comprar a proveedores y empezamos a buscar una nave para poder comprar en gran cantidad. Vale. Y aún sin tenerla ya empezamos a comprar directamente en mataderos, en grandes cantidades, como con nuestro marketing y todo eso, podríamos ser capaces de vender bastante. Pues empezamos a hacerlo y encontramos una nave justamente aquí al lado de la tienda que nos vino de lujo y ahí nos hicimos industria. Hostias. ¿Y en qué momento viene ya la parte de la ganadería de Prada Alegre? Todavía, todavía queda. ¿Sí? Todavía queda, todavía queda. Venga. Todavía queda. El don de Prada Alegre fue el año pasado. Entonces ahí, pues fue un momento muy bonito, muy difícil, porque nos hacíamos industria. ¿Sabes? Que eso ya son palabras mayores. Joder, que lo digas. Éramos carniceros y encima no lo hicimos por dinero, sino por, no sé cómo explicarlo, por un bien común. O sea, es que os llevó la vida al final. En vez de hacernos una industria y empezar a vender a hostelería, a otras carnicerías o lo que fuese, a generar dinero como hacen las industrias cárnicas, lo hicimos de manera que era un proyecto para ayudar a otras carnicerías. O sea, lo llamamos el movimiento AS. Joder. Empezamos a viajar por España y pretendíamos reunir a muchos carniceros para que todos comprásemos al mismo precio y vendiésemos al mismo precio. Joder, tío. Fue muy bonito al principio, porque yo tenía mucho contacto con muchos carniceros de toda España. Pero, ¿qué pasa? Yo ahí invertí muchísimo dinero, porque nosotros no ganábamos. Lo único es, sí, podíamos ganar publicidad. ¿Sabes? Porque todo el mundo empezaba a vender nuestra marca, ¿no? Pero no ganábamos dinero de eso. Y ya llegó un momento en el que los que supuestamente eran nuestros clientes o compañeros o lo que fuese, coño, se aprovechaban de nosotros. O sea, es que parecía que éramos sub-community manager. O sea, que tú fíjate, yo lo hice en plan bonito para mejorar la industria, para, yo qué sé, los carniceros que tuviesen mejor beneficio y no dependiésemos de las industrias cárnicas. Y luego nos dimos cuenta que es que al final todo el mundo va a lo suyo y por medio euro te venden. Y que era eso, coño. Es que no, que se pensaban que éramos más sub-community manager que sus proveedores de carne, ¿sabes? O sus compañeros o como quieras llamarlo. ¿Cómo resurge de todo eso ya? Ahí fue, ha sido, eso fue un paso difícil porque perdimos mucha pasta, mucha pasta. Luego llegó lo de la guerra. Subieron los precios, ha sido, mira, te digo más. Lo voy a decir aquí delante de las cámaras. Hemos estado un año y medio perdiendo todos los meses entre 10 y 20.000 euros. Hostia, tío. Por culpa de toda la guerra de Ucrania, dices. De la guerra de Ucrania, de la mala gestión por intentar favorecer a lo que es el oficio en vez de mirar por nosotros, por mantener sueldos que realmente no podía pagar, porque hace un año éramos 14. Tía. Ahora somos 6. Y te digo la realidad, ahora mismo estamos facturando un 50% más que hace un año. Con la mitad de plantilla. Con la mitad de plantilla. Joder, tío. Sí. Entonces, pues, yo estoy muy agradecido porque toda esa pérdida la asumieron proveedores y también los bancos. Y gracias a eso no estamos muertos. Totalmente. Pero bueno, ahora sí seguimos luchando, seguimos luchando. Y ahora es cuando estamos volviendo a sacar la cabeza económicamente. Sabes que es importante. Sí. Sobre todo quería preguntarte igual cuáles son las principales diferencias entre tu carnicería y el resto de carnicerías. Me interesa mucho. Bueno, ayer caen muchas. Bueno, pues tú poquito a poco. Y no digo que sean mejor ni peor. No, no, diferencias. Yo nunca menosprecio a compañeros de oficio, ¿vale? Pero tenemos algo que es único y es que tenemos el proceso completo. Gracias a la unión que hemos hecho con Plado Alegre, podemos vender un producto que sabemos dónde nace, qué come, dónde se cría, cómo se cría, dónde se sacrifica, cuándo se sacrifica. Nosotros tenemos la industria, maduramos y lo traemos a la tienda y lo vendemos. O sea, tenemos todo el proceso completo. Otra de las diferencias que veo es la comunicación. La manera de transmitir lo que es nuestro oficio, lo que es el producto. También es verdad que yo lo tengo relativamente fácil porque, gracias a Dios, pues he podido, he podido, ¿cómo decirlo? He hecho mi negocio en base a las cosas que me gustan de mi oficio. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces, así se transmite de una manera mucho mejor. Sin duda. Yo confío 100% en la calidad del producto. O sea, 100%. Mi socio, Cristian, muchas veces me regaña y me dice, hay que mirar por la economía también. Pero yo, me guía al corazón, tío. Claro, lo llevas por dentro y ya está. Exactamente. Y es que esto es mi pasión. Antes me decías que es el haz de las carnes, el haz de las carnes es mi alma. Ya, es tío. Y es que es así. Cada cosita, cada cosita que hay dentro del haz de las carnes, una simple frase como me saca de ahí, una foto, todo siempre tiene historia. Me gustaría saber, me da mucha curiosidad, ¿eh? ¿Qué opinión tienes sobre supermercados que venden carne y te ponen a lo mejor 100% o no sé qué o cosas así? ¿Me entiendes? Pues creo que eso viene desde muy arriba. Pero creo que las administraciones deberían desfavorecer ese tipo de venta. ¿Por qué? Porque favorece a las macrogranjas, a la industrialización, etcétera, etcétera. Y nosotros con la unión de Prado Alegre estamos demostrando que se puede, ¿sabes? Se puede hacer este negocio de una manera sostenible y de una muy buena mejor manera. Que al final la calidad se tiene que pagar. Exactamente. Pero hay maneras de que no se exceda el precio. Porque en mis precios, o sea, yo vendo los filetes de vaca, de nuestras vacas, que ya están maduradas, a 16.99. El precio medio a día de hoy, a nivel nacional, de un filete de ternera, que la ternera son animales de un año, las vacas mínimo de 4. En concreto las nuestras, hasta 12 años tienen. La media ahora mismo son unos 14-15 euros el kilo. O sea, que la diferencia no es tanta como sí que la hay en cuanto a calidad. A calidad, a bienestar animal, a trazabilidad, a muchas cosas que son importantes. Totalmente. ¿Sabes? Vale. Vale. Sobre todo. Ahora, mira qué bueno. Esta tienda. ¿Cuándo decides cambiarte? ¿Por qué decides cambiarte? ¿Por qué le metes este diseño? Pues decido cambiarme en el momento que veo la oportunidad. Como todas las cosas que he hecho, ¿no? Aunque sí que hay cosas que las enfoco y voy hacia ellas, pero, por ejemplo, el abrir una tienda, otra tienda, han sido oportunidades que he ido aprovechando. Y esta era una de ellas. Justamente cerraba este local, que está a 500 metros de la antigua tienda, un local de 4 o 5 veces más grande. Está brutal. En vez de estar en un callejón, en la avenida. Joder, está brutal. Aunque el precio del alquiler es mucho más elevado, pero, joder, es que la diferencia es brutal. Nosotros, gracias a Dios, todos los días, no todos los días, sino jueves, viernes, sábado, teníamos siempre cola en la calle. Y cuando llueve, cuando hace mucho calor... Ya, la gente tiene que estar en la calle esperando. Entonces, vi esta oportunidad y dije, tengo que ir a por ello a fuego. Hiciste de puta madre. Y lo de la decoración, pues, es muy yo. Literal, literal, tío. Mi socio y todo el mundo me decía, que va a parecer un skatepark, que va a venir la gente con monopatín en vez de a comprar. Tío, sobre todo, ¿cómo llevas, por ejemplo, las críticas en este sector? ¿Cómo las llevas? Yo, hay veces que en redes sociales contesto las críticas, pero solamente contesto cuando yo puedo hacer marketing sobre ellos, ¿sabes? No traes al trapo para tonterías. Gracias a Dios, prácticamente no tengo críticas. Son críticas tontas. Irrelevantes. No utiliza guantes, no utiliza mandil. No utilizo guantes porque ni siquiera sanidad te lo aconseja. Porque está considerado como falsa higiene. Cuando tú te manchas las manos, inconscientemente te las lavas. Porque no puedes estar con las manos manchadas. Sin embargo, si llevas guantes, tocas una cosa, tocas otra, porque no sientes las manos sucias. Entonces, por eso no utilizo guantes. El no utilizar mandil, antes te lo he explicado, es por higiene. Entonces, esas son las críticas que tengo y no... Por mi voz, por mis dientes. ¿Qué dices? Sí, por eso me he costado para todo. No, me jodas, macho. Es que la gente ya no sabe con qué meterse. Pero yo, gracias a Dios, recibo halagos todos los días y muchísimos. Sin duda, tío. Muchísimos por redes sociales. O sea, no puedo decir que tengo una comunidad de haters que no vean. Tengo cuatro que son, la mayoría son carniceros. Que eso me da mucha pena, pero es así. Qué bueno. Y no me puedo quejar de eso, la verdad. Y por curiosidad, en este sector, si hablamos de facturación para que una carnicería esté funcionando bien, ¿cuánto puede facturar de media al mes? Más o menos, ¿cuánto debería estar facturando? Pues a ver, eso depende mucho de los empleados que tenga y demás. La media que vende una carnicería, pues yo creo que ronda entre los 20 y 30 mil euros. Está bien. No es algo para tirar cohetes. Depende de los empleados que tenga, el alquiler que pague, es algo muy variable. Hay carnicerías que con vender 15 o 20 mil euros, si está una persona sola, el que está puede ganar bastante dinero. Sí, pero una persona sola en una carnicería va a ver. Al principio, al principio empecé solo. 24 horas trabajando estamos ahí. Te digo, el primer año, esto es un dato que no hemos dicho antes y también mola decirlo. Se puede decir, yo creo. El primer año facturé 137 mil euros. ¿Tú solo? No, yo solo. Cristian me venía a ayudar los fines de semana, tal y cual, pero 137 mil euros es muy poco. Yo me iba muchos días con una venta de 100 euros llorando a mi casa, llorando literalmente. Lleva llorando porque decía, ¿dónde me metió? Y el cuarto año facturé un millón. Joder. Joder. Pues es que al final ha sido progresivo, pero realmente además en estos dos últimos años has pegado un boom gordo. Sí, sí, en estos dos últimos años. Sobre todo el último año, que es cuando nos hemos unido con Prado Alegre y cuando ya hay más experiencia, después de pasar la guerra, la pandemia, son muchas hostias que te hacen espabilar y te hacen ver otras perspectivas, ¿sabes? Es que te ha llevado muchas hostias y has sabido tirar como un cabrón, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Has sabido tirar como un cabrón. Totalmente. Y la clave yo creo que ha sido el… ¿Cuál crees que es la clave del éxito para que un negocio funcione de verdad? La clave del éxito la digo aquí tatuada. ¿Qué tatuaje llevas? V es igual… V es igual entre paréntesis C más H, cierro paréntesis, por A. ¿Qué significa? Que significa tu valor personal es igual a la suma de tus conocimientos y habilidades, que son cosas importantes. La fórmula no es mía, es de un pedazo de crack de Víctor Cooper. Sí, brutal. Conocimientos y habilidades multiplicados por la actitud. Brutal. Y eso es que es la clave, la actitud. Y esta fórmula además se puede aplicar a las relaciones personales y al… Sí, sí, sí. Por eso yo la llamo la fórmula del éxito para el negocio y la fórmula de la felicidad para las relaciones personales. Qué bueno. Porque lo importante es la actitud o la manera de ser, que no lo asociamos a lo mismo, pero realmente es lo mismo. Qué bueno. La actitud y la manera de ser. Cuando tienes una actitud positiva, una actitud alegre, el resultado de tu valor personal es brutal. Qué grande. Cuando tienes la actitud de menos 10, porque estás renegado, porque estás amargado, o porque no tienes alegría… Nada sale. Da igual que tengas conocimientos, que tengas habilidades, da lo mismo que al final el resultado negativo. Y por último, en tu cabeza, ¿qué tenemos de proyectos a futuro? Cuéntame. Porque tu cabeza no para. Ya lo hemos visto. Mi cabeza no para y nunca parará. Yo pensé que como tengo mucho escape, pues… Y además que la palabra, siempre digo lo mismo, la palabra ideas acaban en as. Joder. Joder. Qué cabrón. Lo próximo, pues obviamente es cerrar el círculo. Tenemos la ganadería. Vale. Tenemos la industria cárnica, tenemos la carnicería… ¿Qué queda? Y que lo que falta… Ahí os lo dejo. Qué crack eres. Lo que falta… Se viene algo guay, ¿no? Va a ser el futuro, sí, sí, sí. En unos meses. En unos meses. Se viene algo muy, muy guay. Todavía no se puede contar explícitamente, pero que lo sepáis que va a ser algo que va a molar mucho. Y sobre todo, va a estar muy rico. Vamos, yo no tengo dudas, ¿eh? O sea, yo cuando me lo contaste flipé. Flipé muy bueno, tío. Pues nada, de verdad que estoy súper contento porque hayas podido tener un rato para mí, para poder estar aquí con todos vosotros, contar todo lo que hay detrás de esto. Porque es heavy, tío. Aquí hay muchos años de curro, de echar un par de huevos… Muchos años de curro, de actitud… Y tirar para adelante. Y un consejo para todo el que lo vea. La clave, aparte de la fórmula, es decidir tener alegría. Decidir vivir con alegría. Y eso lo decides cada mañana que te levantas. Totalmente. Al final resurges con una actitud como la tuya, tío. Exactamente. Vamos, que no tengo duda de ello. Así que nada, de verdad que encantadísimo por este rato, tío. Y te deseo lo mejor, de verdad te lo digo, que te vaya esta tienda bien, que te vaya tu próximo proyecto de puta madre, que va a ir fijo. Lo vas a ver, lo vas a probar. Lo voy a probar. Eso es lo mejor de todo. Y nada, tío. Un abrazo muy grande. Y a vosotros, chicos, espero que os haya molado muchísimo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien. Qué te parece, Bruno? Te bebo de puta madre. Qué. De calcos, tío. A ver. Gracias.